Hola amigos, nuevamente yo les traigo un nuevo Unboxing En esta ocasión y como pueden ver en el título del video, se trata de unos Nike Air Foam Posit en una versión muy muy especial esta versión que es colaboración con un videojuego un videojuego de peleas llamado Tekken lo compre en nuestra tienda llamada Lost algo que me interesaba mucho, si tenerlos, fui a formarme por alguna extraña razón, nada más éramos como 5 o 6 personas en la fila y en la tienda solo tenían como 11 pares, o sea, fue algo muy extraño afortunadamente había de mi número y vamos a sacarlos de esta bolsa y de entrada lo que llama mucho la atención es la caja, o sea, la caja es inmensa es muy muy grande, pero tiene un porqué y vamos a analizarlo desde la caja empezamos con esto que podemos ver que tiene el logotipo de el centavo un centavo, como saben, y lo expliqué en el video anterior de otros fanposit es el logo de este jugador de basketball, Penny Hardaway que fue muy famoso en los noventas en el equipo de Orlando Magic y bueno, le decían el centavo y obviamente pues uno y el centavo tenemos aquí dice Nike un lado y aquí nada Nike, aquí tenemos de donde lo jalamos y tenemos aquí lo que nos dice el modelo que en este caso es un Air Phomposit 1 Prime el color es Photon Dust y Metallic Dark Grey entonces esto es un cintillo vamos a quitarlo como pueden ver, es un cintillo, no tiene nada lo ponemos aquí a un lado y aquí viene lo bueno tenemos aquí esta parte de de los personajes de Tekken a los cuales está dirigido esta colección que bueno, el que tenemos aquí es el de Jin Kazama y el otro, la contraparte que había salido antes llamado Kazuya Mishama entonces, bueno, aquí están los dos de un lado dice Tekken 8 que es el nombre del videojuego Tekken 8 y del otro lado nada y aquí viene lo interesante ¿por qué es tan grande la caja? ah bueno, porque se abre a los lados se abran los lados y entonces aparecen los sneakers vamos a voltearlo y aparecen los sneakers la verdad es que está impresionante la caja bueno, vamos a sacarlos de aquí vienen con su velcro la verdad es que está muy padre esta presentación vamos a sacarlos aquí está uno aquí está el otro y de igual forma abajo de los mismos tinis ponemos aquí a los mismos jugadores peleadores de este videojuego y cerramos la caja y ahí está increíble la caja la verdad es que se lucieron con ella creo yo vamos a poner uno aquí como siempre y vamos a explicar lo que es y vamos a tratar de explicar un poco lo que es este par bueno, para empezar son unos composites saben que de entrada son un poco caros otra vez que salieron un poquito caros alrededor de 5.400 pesos entonces si fue así de uy pero bueno no pude dejarlos pasar de las pocas veces que gasto tanto en unos en un pack digo, ya lo hice con los anteriores composites pero en este caso era una edición especial ¿qué vemos aquí? bueno para empezar todos sabemos o los que sabemos un poco de esto y los que no bueno, se los explico los composites es una línea de tenis que se supone que son en una sola pieza nos meten como en un molde y todo el upper toda esta parte de aquí es de un polímero que bueno se compone les repito de una sola pieza y nada más agrega la parte del upper y le pegan la suela que esta también tiene un poquito de detalles lo primero que realza es que no es blanco es grisecillo tiene como manchitas grises más oscuras pero tiene algo muy especial es decir esta parte especial tienen como rayos que es como el poder que tiene este personaje Jim Kazama en donde su particularidad o su distintivo es que tenga estos rayos en sus poderes entonces se supone que se cargan con la luz y en la oscuridad brillan creo que les voy a poner una imagen de como se tendrían que ver creo que es un render esto pero es la idea en la oscuridad brillan los rayos el contraste arriba es una especie de suede pero es como muy lisito entonces se siente bien en donde bueno como parte del branding de nike solo tenemos esta palomita este sgush que está aquí abajo en plateado está como sobresalido una vez que está muy bonito el taller y no tiene aquí un sgush o nada digo no son unos fomposite pro los fomposite pro tienen aquí el sgush de nike y en este caso los fomposite pro no lo tienen algo que también es muy destacable es decir algo que llama también mucho la atención y me gusta es que las agujetas si son las clásicas de los fomposite pero los serretes o la parte final de las agujetas son metálicos cual está increíble otra cosa que cabe destacar de estos es que por dentro por dentro son naranjas es algo que está muy padre tiene aquí un logotipo del jim kazama me parece y la plantilla pues está muy padre se pueden ver este color me parece que la de acá es diferente si la otra plantilla de hecho tiene un detallito de los dos que son diferentes en esta la plantilla trae el logotipo de el centavo y vamos a ver con las diferencias entre uno y otro para empezar este que es el del lado izquierdo tiene el número 8 de la franquicia de Tekken que bueno es el Tekken 8 como pudieron ver en la caja y es la idea de este pad y el otro lado tiene el logo de el centavo entonces desde ahí ya son diferentes también la plantilla que está aparte de aquí de la lengüeta y en la suela la suela del lado izquierdo dice faster me parece algo así dice aquí adentro aquí abajo o sea la suela estarán lucida con el patrón de un fompo así normal pero estarán lucida y tiene aquí la atrás también alusivas al videojuego ¿qué dice aquí? creo que si es faster o fisting no no alcanzo a leer bien pero dice adentro y este dice fist dice puño en inglés dice fist entonces los dos pares son iguales en apariencia pero tienen sus detallitos que son diferentes tienen esta parte de como calcetín por así decirlo esta parte de la lengüeta y la parte de aquí atrasito para que te soporte tienen como un calcetín adentro o sea la lengüeta la parte de acá atrás y todo se comportan como calcetín para que te den soporte a la hora de jugar basquetbol porque si recordamos estos son unos tenis o sneakers para jugar basquetbol igual si son de los noventas no sé si estos también los vaya a usar para jugar yo creo que un par de veces sí para que se vean bien en la cancha pero en general yo creo que híjole es que me da esta esta confusión o este de no sé si usarlos también en la calle porque evidentemente esta parte de aquí abajo con el uso en la calle los raspones la suciedad la mugre todo va a perder su su transparentosidad no sé si sea la palabra correcta pero bueno su transparencia vaya entonces es lo que híjole es lo que me causa y es lo que odio también luego de estos pares o sea que tienen detalles en la suela ¿por qué les meten detalles en la suela que nos hacen dudar de usarlos en la calle y quererlos usar nada más muy de vez en cuando o sea eso es horrible pero bueno algo que me gusta mucho de estos tenis digo eran muy los noventas es que las agujetas casi llegan hasta la punta si es muy noventas eso pero la verdad es que se ve increíble pues no sé qué mal le puedo decir o sea esta versión especial de los Pomposite me hubiera gustado también tenerlos de Kazuya Mishama que son de otro color son como negro azuloso morado como craquelado que bueno es la contraparte de estos es el enemigo de Jim Kazama pero bueno la verdad es que se pueden conseguir en stockings pero están muy caros en sí los Pomposite son caros en reventas son más caros es muy difícil encontrarlos on the retail pero bueno entonces me lo voy a poner vamos a ver qué tal me queda ¿qué impresiones tengo después de ponérmelos? si bien ya me probé los otros los anteriores algo que es muy importante en este calzado por lo mismo de que son de un polimero y realmente digamos no aflojan es que hay que pedir los medio número más grande inclusive en la fila cuando estaba ahí para comprarlos todo el mundo diciendo medio número más grande medio número más grande como advirtiéndonos a todos para que bueno a todos los 6 queramos 6 7 queramos que no lo pidiéramos a la talla porque nos quedaba nos iba a quedar muy muy justo y si los otros Pomposite que tengo son medio número más grande calzo de 9 los compro el 9 y medio y me quedan si bien no me quedan así como muy justos ni nada me quedan yo creo bien entonces si es como un consejo si se van a comprar Pomposite busquen medio número más grande que el suyo igual y su número les queda yo creo que si les entra el pie pero les quedaría muy justo entonces digo ya son gustos si les gustan muy justos que su piecito empiece como a rozar su dedito gordo pídanlo a su talla si no si quieren estar cómodos más cómodos y sin ese problemita bueno pues medio número más grande los amo los Pomposite creo que son de los mejores mejores tenis de los noventas que se sacaron y que los sigan sacando ahorita en donde si nos nos dan directamente en la en la nostalgia híjole no se vale pero ahí estamos ah otra cosa que también les mencioné está aquí esta parte en donde se supone que los Pomposite normales como de fibra de carbono pero bueno aquí es metálico completamente y la parte de la zona también aquí es completamente pues lisa no tiene esta textura de de fibra de carbono pero bueno creo que aquí no sé si me hubiera gustado que lo tuviera o tiene que ver mucho con el diseño olvide comentarles pero bueno cualquier otro comentario dejadnos ahí abajo nos vemos en otro video bye chau chau